Pero una por una ya ha dicho que de cambio es tururu. A todos aquellos que quisieran que a lo mejor mañana se anunciaran cambios ha dicho no, es momento de improvisar, aquí esto va a seguir igual y somos los mismos que hemos ganado las elecciones. Yo comparto con Ester que los dos partidos grandes tienen mucha más tradición, tienen mucha más unión y en este momento siguen siendo los dos partidos que tienen más posibilidades de ganar las elecciones tanto municipales como autonómicas. Son los partidos que se están dejando la piel para hacer 9.000 candidaturas a 9.000 ayuntamientos y movilizar a más de 100.000 candidatos en estas elecciones. Es que el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo por parte, por ejemplo, de nuestros diputados provinciales recorriendo durante tres meses todos los pueblos para hacer candidaturas, eso no se ve en las televisiones porque nosotros no somos los que vamos a las televisiones a predicar. Nosotros estamos trabajando para resolver los problemas día a día de los ciudadanos. Y yo, Carlos, de verdad, sabes que te quiero mucho, pero no comparto el que digas que el Partido Popular está dividido. En el Partido Popular puede haber discrepancias. Puede haber discrepancias porque hay líderes con muchísima personalidad que discrepan y discrepan públicamente y dicen las cosas que tienen que decir y es verdad que hay muchísimas sensibilidades porque tenemos un amplio espectro. Nosotros tenemos gente que está vinculada casi casi al centro izquierda y otros que están en el centro derecha que todos votamos lo mismo, votamos Partido Popular. Hay incluso que él dice dentro del Partido Popular que no caben en ese partido los que, por ejemplo, defienden la vida. Nosotros defendemos, defenderemos y vamos a defender la vida siempre. Y por eso presentamos el recurso de inconstitucionalidad en el tema de la ley del aborto y estoy convencida que al final vamos a ganar ese asunto. Pues díganselo a Celia Villalobos a ver si se entera. Claro, Carmen, es que yo tengo la sensación de que hablamos de dos cosas distintas. Carlos, comparto contigo que hay discrepancias, pero creo que hay unidad. Es decir, que nosotros cuando se trata de cerrar filas, cerramos filas. Y yo te digo una cosa, en este momento, es incuestionable. Es incuestionable, lo digo por lo que ha dicho Ricardo. Son las filas ideológicas. Es que la gente lo que quiere saber es que hay un discurso unido. No que una persona está mandando a freír chufas a una persona por decir que ella no es favorable al aborto. Otra persona está diciendo que es que quiere captar el voto que sale de PNV porque es que son moderados. Otra persona está negociando en Cataluña darles un cupo camuflado. Otra persona resulta que está defendiendo el dedazo divino en el sur de España. Otra persona es que a nosotros no nos importa como votantes qué es lo que pasa con vosotros laboralmente. Con los miembros del Partido Popular, yo ya sé que estáis muy unidos en el momento en el que os dicen que si no nos sales en la foto, unidísimos, como si fueseis uno. Pero es que lo que la gente quiere saber es que hay unidad ideológica dentro del partido. Y la hay. Unidad de discurso, no unidad laboral. Mira, en la defensa de ETA, perdón, en la lucha contra ETA, en la defensa de la unidad de España, en el tema del aborto, puede haber pequeños matices. Pero hay unidad de criterio. Es que los pequeños matices es que uno le dice a los demás que se vayan del partido. Vaya con los pequeños matices. Y nadie lo ha desautorizado, Carmen. Esto es muy llamativo, lo de Celia Villalobos diciendo que no caben el PP. Yo no voy a hablar mal de mis compañeros y menos públicamente. Ya lo sé, pero es que nosotros estamos aquí para eso. Pero en relación con lo que decía, por ejemplo, Ricardo, antes, es decir, el liderazgo de Mariano Rajoy no está cuestionado. Es decir, Mariano Rajoy es nuestro presidente. Yo digo que yo, aparte de quererle, es que le tengo muchísima admiración porque en situación complicadísima ha tenido una fortaleza, una templanza y una valentía enorme para sacar a este país para adelante. Muy en contra de sus principios en cuanto, por ejemplo, al tema de impuestos que nosotros es que no nos gusta, no queremos y no nos hubiera gustado nunca. Ha sido desgarrador tener que subir los impuestos y los vamos a bajar en cuanto podamos. Y yo creo que no hay nada. Y además, él ya ha dicho, él se va a presentar a las elecciones cuando sean, si las convoca a final de año o cuando se convoquen a final de año. Él se va a presentar a las elecciones. Él va a ser nuestro cabeza de cartel. Y en ese sentido, todos tenemos que estar remando en la misma dirección, apoyando a nuestro presidente, que además es nuestro máximo líder en este momento. Y sin ninguna duda también a sus órganos de dirección del partido y, por supuesto, a mi presidente de Secretaría General María Dópez de Cospital.